Los tres chanchitos Vengo a hablar de ese punto azul pálido, además de ser muy pequeñito, estamos todos muy apretados, estamos todos muy cerca unos de otros, estamos todos muy conectados. Ya algunos habrán imaginado que vengo a hablar de la teoría del mundo pequeño o de los seis grados de separación. La teoría de los seis grados de separación lo que viene a decir es que cualquiera dos personas en el mundo pueden enviarse un mensaje usando como muchos cinco intermediarios, en seis pasos. El origen de esta teoría o el nombre muchas veces se le atribuye a este escritor húngaro Frigis Carinty, que escribió una novela en 1929, un cuentacito que se llamaba Cadenas, y donde hablaba un poco de esta idea, de ir mandando un mensaje de una persona a otra a través de conocidos. Y hay quien dice también, quien le atribuye lo de los seis grados de separación, al psicólogo Stanley Milgram, que en 1967 hizo un experimento similar en Estados Unidos. El de mandarse tarjetas postales desde una punta a otra del país. Si bien es verdad que el experimento de Milgram, el 95% de las cartas no fue entregada. Y hay quien lo ha usado eso para echar abajo la teoría, para decir que es falsa la teoría de los seis grados. Y bueno, no creo que sea del todo cierto. Posiblemente el experimento falló porque a no sé cuánta gente le llegó la carta y decidió que no iba a seguir el experimento que le daba pereza. En cualquier caso, él ahí no hablaba de seis grados de separación, hablaba del mundo pequeño. Lo que pasa es que las cartas que sí llegaron le mostraban que la gente que había conectado a través de esas cartas estaban separadas como muchos seis grados. El primero, que de verdad usó los seis grados de separación, fue Marconi. En su discurso al recibir el Premio Nobel de Física en 1909. No habló exactamente de este experimento, pero sí de que se podía conectar a través de emisoras de radio. Y fue inspirado en Marconi, John Ward, este escritor norteamericano, el primero que sí usó la expresión seis grados de separación en su novela. Pues bien, la teoría de los seis grados de separación no se va a poder demostrar nunca, evidentemente, pues porque para demostrar que cualquiera dos personas en el mundo estamos conectados a menos de seis pasos, necesitaríamos tener de antemano una base de datos casi inmanejable. Por ejemplo, necesitamos saber el nombre de todas las personas de los 7.500 millones aproximadamente de personas que hay en el mundo, y no lo sabemos. Y además, más aún, deberíamos saber las relaciones de cada uno de estos 7.500 millones de personas, para cada uno de ellos a quien conoce. Y eso no lo sabemos ni nosotros. O sea, que si le pregunto a alguno de ustedes qué hagan, o le pido que haga una lista de toda la gente que conoce, que posiblemente no esté completa y olvidarán alguno. Por lo tanto, es una teoría que nunca se podrá demostrar. Se podrán hacer experimentos, que funcionen o no, pero en cualquier caso, nunca se podrá demostrar. Pero tiene mucho viso de ser cierta. Tiene mucho viso de que estamos muy, muy conectados. Y eso, pues tiene una parte buena, porque uno puede pensar que, bueno, lo separa menos de seis pasos de este señor, de George Clooney, pero también tiene una parte menos buena, en la que uno puede pensar que también lo separa menos de seis pasos de este otro. En cualquier caso, como digo, nunca lo vamos a poder demostrar. Antes de que, como esto no se puede hacer, lo que sí se podría hacer, lo que sí habían hecho en el mundo del show business de los actores, es intentar medir la distancia entre dos actores, utilizando una constante o un número que se va a llamar el número de Bacon. Lo que vamos a hacer, o bueno, lo que han hecho, es medir la distancia de cada actor a Bacon. Y una vez conectado por Bacon, si los dos están a menos de distancia a tres de Bacon, pues los dos actores entre sí estarán a distancia menor que seis. Y eso sí se puede hacer, porque sí tenemos una base de datos con los nombres de los actores y para cada actor sí que es fácil saber en cuántas películas ha intervenido. A lo mejor no es fácil saber cuántas amistades tiene, pero sí qué películas ha hecho. Pues bien, hay una página web donde pueden calcular el número de Bacon. ¿Cómo se calcula el número de Bacon? Bueno, pues vamos a mirar aquí un pequeño ejemplo. En este grafo, en este dibujo que se llama grafo, en el vértice número cero, en el punto número cero, hemos puesto a Bacon, a Kevin Bacon. Todos los actores que alguna vez han hecho una película con Bacon son los vértices que aparecerían ahí con el número uno. Y todos los que han hecho una película con un número uno de Bacon, pero no con Kevin Bacon, tendrían un número dos, y así sucesivamente. Si entran en esta página, en el oráculo de Bacon, pueden escribir el nombre de cualquier actor que se les ocurra y verán a qué distancia está de Kevin Bacon. Cuando yo cuento todo este asunto, este problema, o hablo de la página del oráculo de Kevin Bacon en mis clases de matemática discreta en la universidad, siempre les propongo a mis alumnos, les reto, a que encuentren un actor español que esté a distancia cuatro de Bacon o más. ¿Por qué? Porque es casi imposible encontrarlo, y de hecho, casi nunca lo encuentran. Y si cualquier actor está a menor distancia de Kevin Bacon, tres está a distancia menor que seis de casi cualquier actor del mundo. Si prueban, por ejemplo, con este señor, con Kiko Rivera, ponen el nombre en la página de Bacon, verán que tienen un número de Bacon tres. También es verdad que Kiko Rivera es que actuó en Torrente, y Torrente es un punto de acumulación muy gordo. Podríamos decir que Santiago Segura es el Kevin Bacon español. Pero ya ven que este chico, al que nadie diría que es actor, tiene un número tres de Bacon. El año pasado, un alumno mío me dijo que sí, que por fin había encontrado un actor español a distancia cuatro de Bacon. Y yo le pregunté quién es, y me dijo Alberto Chicote. Y dije, bueno, Alberto Chicote no es actor, es cocinero. Y está bien que siendo un cocinero tenga un número cuatro de Bacon, pero no, si lo ponen ahora, Alberto Chicote ya no tiene un número cuatro de Bacon, sino que tiene un número tres, porque ha hecho un papelito en la película Perdiendo el Norte. Así que también Alberto Chicote, cocinero, tiene un número tres de Bacon. Y si se preguntan, pues no sé, por algún youtuber famoso, por el Rubius. El Rubius tiene el número dos de Bacon. También a través de Torrente, que como hemos dicho, es el punto de acumulación más gordo que tenemos en nuestro país. Los matemáticos también lo hacemos, también no miramos el número de Bacon. Yo tengo el número de Bacon tres, por cierto, por órbita laica. Nosotros tenemos otra forma de medirnosla, como yo digo, que es a través del número de Erdos, que es igual que con Bacon, pero con polerdos, y en lugar de películas, pues son artículos firmados con autores que hayan firmado con Bacon, perdón, con Bacon, no con Erdos, y así sucesivamente. O sea que tenemos que el mundo de los actores es muy pequeño, el de los matemáticos también es muy pequeño, hay un número de Sabbath, para medirte la distancia a la banda de Rock Black Sabbath, pero para la gente, digamos, que no es ni matemático, ni actor, ni músico, ¿cómo medimos la distancia al resto del mundo? Bueno, pues ahora han venido, han aparecido, han llegado en nuestra ayuda lo que son las redes sociales. Evidentemente las redes sociales no abarcan toda la humanidad, pero yo digo que sí, que se pueden servir para inferir un poquito cómo va el mundo. Un poquito. Por ejemplo, Facebook. Vamos a pensar en Facebook. En Facebook tenemos la base de datos esa que yo hablaba, de la que yo decía antes que era imposible tener para la humanidad. La de todos los nombres y la de los nombres de todos tus amigos. Facebook lo tiene. Facebook tiene unos 1.600 millones de usuarios, y para ello conocemos sus nombres y los de sus amigos. Los de sus amigos en Facebook, no los de sus amigos reales, pero nos sirve como buena aproximación. Pues bien, los equipos de investigación de Facebook han medido, este año, en febrero de 2016, han medido cuál es la distancia media en Facebook, para ver a cuántos grados de separación estaban dos usuarios de Facebook. Y la respuesta es 3,57. No 6 pasos de separación, sino 3,5. Aunque uno tenga la base de datos que tiene Facebook, como he dicho, que es la de todos los nombres y la de todos los nombres de tus amigos, no crean que es fácil y no crean que se hace exactamente. Porque si lo piensan, si quieren medir la distancia de uno mismo con cualquiera de sus amigos, si uno tiene 100 amigos, pues si cada uno tiene que mirar entre esos 100 amigos, están a distancia 1. Si esos amigos, cada uno de ellos tienen 100 amigos, pues en el paso 2 tenemos a 10.000 usuarios. No van a ser 10.000, es aún más difícil, porque algunos de ellos se van a solapar. Pero si se sigue esa media de 100 amigos, en el tercer paso tienen un millón de usuarios a los que comprobar si alguno se repite. O sea que incluso teniendo los datos como lo tiene Facebook, es muy complicado, o al menos muy costoso, calcular esta media. Ellos lo han hecho utilizando algunos procedimientos estadísticos y le ha salido eso, que la media es 3,57. Hasta hace poco, de hecho, se podía entrar en esa página, en el blog del equipo de investigación de Facebook, y medir su distancia máxima dentro de la red. Por ejemplo, aparecía como ejemplo la distancia de Mark Zuckerberg, que está a 3,17 grados de separación en media de cualquier usuario de Facebook. Y estoy yo, que estoy un poquito más cerca que él, que estoy a 3,12 grados de separación de cualquier usuario de Facebook. Pero esto ahora mismo no se puede hacer, porque esta aplicación, esta utilidad la han quitado de la página. Estamos muy cerca, estamos muy conectados, eso es bueno, eso es malo, tiene las dos vertientes. Otro de los efectos que se comprobó en redes sociales en 1991, lo publicó Scott Fell, es un efecto que se llama la paradoja de la amistad. La paradoja de la amistad, lo que viene a decir, es que tus amigos tienen más amigos que tú. Se siente. No es exactamente eso. Tus amigos en media tienen más amigos que tú. Eso es lo que dice la paradoja de la amistad. Que si coges a todos tus amigos y le preguntas cuántos amigos tienen ellos, haces la media y esa media siempre sale más alta que la tuya. En la mayoría de los casos y para redes sociales, cualquier red humana que os ocurra. A uno le puede parecer extraño que todo el mundo tenga menos amigos que la media, pero si a poco que lo piensen, no lo es. Porque todos tenemos un amigo muy, muy popular, con lo cual cuando él meta los datos entre nuestros amigos, la media subirá muy alto. Si tú eres amigo de alguien que tiene 300.000 seguidores en Twitter, evidentemente cuando hagas la media, pues la tuya se queda un poquito bajita por debajo de la que te ha salido. No significa que todos sean más populares que tú, sino que todos estamos conectados a alguien muy popular. O sea que hay mucha gente que tenemos muchos amigos, pero dentro de esos amigos hay unos pocos que son muy populares, que son los que producen, los que hacen que se produzca esta paradoja de la amistad. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, a lo mejor a un adolescente le sienta mal que le digan que sus amigos tienen más amigos que él, pero se ha usado y se puede usar, por ejemplo, con fines muy, muy buenos, para campañas de vacunación ante un determinado brote de alguna enfermedad. Y de hecho ya se usó en 2009 en Estados Unidos cuando la famosísima gripe A. Evidentemente cuando hay un brote de una enfermedad así nueva que aparece, para la que no estamos vacunados, porque no está en el calendario vacunar, es imposible económicamente y por tiempo vacunar a toda la población. Entonces lo que se intenta es intentar vacunar a la gente que puede propagar más la enfermedad. ¿Y quiénes son esta gente? Los más populares. Evidentemente también es muy difícil, así, a bote pronto, identificar en una determinada comunidad quiénes son los más populares. Entonces, ¿cómo se utiliza la paradoja de la amistad en este caso? Pues como lo hicieron estos investigadores, fue escogiendo a un grupo de universitarios, que son gente que se relaciona bastante, que viaja mucho, que se mueve mucho, por la edad que tienen, y pedirle a cada uno de ellos que señalara de entre sus amigos y señalara a uno de sus amigos. Y normalmente ellos cuentan con que la gente siempre señala a su amigo más popular. Luego a su amigo más popular le vuelven a decir la misma pregunta, que tendrá un amigo todavía más popular, y con eso consiguen no vacunar a toda la población, porque ya hemos dicho que eso sería imposible desde un punto de vista económico y de tiempo, pero sí poner unos ciertos escudos en la gente que tiene más relaciones. Esto también sirve para explicar por qué todos tenemos que vacunarnos. Porque si, por ejemplo, si tenemos aquí en esta figura, el puntito que está en azul es un niño que está sin vacunar, por ejemplo, porque está recibiendo quimioterapia y está inmunodeprimido por alguna razón, si los demás alrededor de él están vacunados, no hay peligro. Aunque llegue el niño que está ahí en rojo, el puntito rojo que representa a un niño enfermo, no va a haber ningún problema porque esa enfermedad no va a llegar al niño sin vacunar, porque los demás le hacen de escudo. Sus amigos, sus amistades lo protegen. Pero si entre sus amigos hay un niño que su mamá o su papá ha leído en Facebook que las vacunas son malas y no lo vacuna, pues pone la vida de este niño en peligro. O sea que, como todos estamos muy conectados, hay que vacunarse todos los que podemos vacunarnos. También esto te podría servir, de hecho hay artículos que podéis encontrar para demostrar que tus amigos son más ricos que tú en media, que tus amigos están más sanos que tú en media. Lo que sí se ha hecho, esos son parámetros muy difíciles de medir, pero sí se pueden encontrar trabajos que dicen que tus colegas científicos, tus coautores, los que han firmado contigo un trabajo, en media tienen más coautores que tú, más citas y más referencias. Y eso sí que también otra vez se puede medir, pues porque tenemos los datos, en base de datos específicas. Esta es la parte, bueno, también otra parte, que esto es para los más jovencitos y no para los no tan jóvenes, es que cuando te vayas a ir a la cama con alguien, piensa que a lo mejor se ha acostado con más gente que tú. Con lo cual, que tengáis cuidado y tengáis la precaución necesaria por lo de la enfermedad de transmisión sexual. O sea, piensa que el que tengas delante o la que tengas delante, siempre en media puede que haya hecho más que tú. Otro efecto, que no tiene nada que ver con la paradoja de la amistad, pero que también se da en redes sociales, es el que ya se intuía, pero sobre el que han escrito el año pasado, en 2015, estos tres autores, no he puesto la foto de Xinxing, porque no lo he encontrado, y que es lo que se llama la ilusión de la mayoría. La ilusión de la mayoría es eso que sentimos todos en la noche electoral. Todos pensamos que va a ganar el partido que nosotros hemos votado, o por lo menos que va a quedar mejor de lo que ha quedado. Pero luego salen los resultados y otra vez gana el PP. Y nadie sabe quién ha votado el PP, porque nadie conoce a nadie, de su entorno normalmente, que haya votado el PP. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque las redes sociales, aunque vienen a decirnos, como acabamos de decir, que estamos muy conectados y que estamos casi a distancia 3 o a una distancia menor que 4 de cualquier persona en Facebook, en realidad esto es un poco engañoso, en el sentido de que normalmente la información se transmite en lo que se llaman clusters, en vecindario, y no trasciende mucho. Algunas veces no trasciende más allá. El ejemplo que estos tres autores ponen al principio de su artículo es un grafo muy sencillito, con 14 vértices, este que ven aquí, y que explica perfectamente qué significa el efecto ilusión de la mayoría. Si a nosotros, como observadores externos, nos preguntaran qué es lo normal en esta comunidad, si ser blanco o rojo, del igual a lo que significa ser blanco y del igual a lo que significa ser rojo, si nosotros, como observadores externos, repito, alguien nos pregunta qué es lo normal en esa comunidad, todos responderemos, sin dudarlo, que lo normal es ser blanco, porque de los 14 vértices, solo tres son rojos, no hay ninguna duda, ¿cierto? Si tuvieran que ir a votar y nos preguntaran qué partido va a ganar en estas elecciones, diríamos, sin duda, el blanco. Vamos a preguntarle a los que viven dentro, a ver qué piensan ellos. Si le preguntamos a este vértice, que está ahora iluminado en verde, qué ocurrirá o qué es lo normal en su comunidad, él dirá, todos mis amigos son rojos, porque todos sus contactos son rojos. Si le preguntamos a este otro, nos dirá, todos mis contactos, perdón, el 75% de mis contactos son rojos. Luego va a ganar con 75% de probabilidad el partido rojo. Y pueden probar con cualquier otro vértice blanco de esta configuración y todos le dirán que más del 50% de sus amigos piensan rojo. O sea, que lo normal en su comunidad es pensar en rojo. Y como ya hemos dicho al principio, es una ilusión, es una falsa ilusión de la mayoría, de lo que piensa la mayoría en función de lo que piensan la gente con la que tú estás conectada. ¿Dónde ocurre esto? Pues, como he dicho, en los resultados electorales, normalmente, y en casi cualquier cosa que pensamos, porque tanto en las redes sociales 2.0 como en las redes sociales 1.0 de la realidad, uno acaba rodeándose y de las personas que piensan igual que él en Facebook, en Twitter, en Google+, en la vida en general, te acabas siempre rodeando de la gente que piensa lo mismo que tú. Y entonces, tú puedes llegar a pensar que eso es lo normal y que es una cosa natural que se piense así. Estos investigadores ponen mucho hincapié en que en este tipo de ilusión de la mayoría es lo que hace posible que se hagan virales, por ejemplo, vídeos que tienen un contenido pues que son, desde todo punto de vista, lamentable, pues con contenidos xenófobos, con contenidos homófobos, con machismo, violencia, como esos vídeos que son, ya digo, desde cualquier punto de vista, desde un observador externo, totalmente repugnantes, se pueden hacer virales y la gente lo puede compartir con total normalidad. Pues posiblemente, pues porque son de esos puntitos blancos que están ahí conectados a esos puntitos rojos. Esos puntitos rojos pueden ser unos influencers, fíjense que la característica que tienen los tres puntos rojos señalados en ese grafo es que tienen muchas conexiones, mientras que la característica de los puntos blancos es que tienen pocas. Entonces, si tenemos a, pues no sé, a unos adolescentes que salen poco de casa y que sus únicos gurús de información son youtubers, no estoy diciendo que los youtubers sean todos malos, yo soy youtuber, pero que lanzan un mensaje xenófobo, homófobo, machista, violento, pueden entender que es normal porque la mayoría de la gente a la que él conoce es normal. O sea, que esa es la parte negativa, la de la ilusión de la mayoría. Pero como todo tiene su parte positiva, se podría utilizar la ilusión de la mayoría para transmitir o hacer virales mensajes que sean positivos para la comunidad. Es decir, si identificamos que ocurre esto, que hay tres o cuatro influencers que copan la opinión de mucha gente, pues se podrían utilizar para convencerlos de que lancen el mensaje, pues un mensaje de salud pública. Si recuerdan hace poco un lamentable episodio de una niña de 12 años que murió sobre dosis de alcohol y si leen las estadísticas sobre el consumo de alcohol en menores, es duro y es un problema muy gordo. Yo siempre digo que si yo fuera ministra de Sanidad, por ejemplo, pues pagaría tres o cuatro youtubers de estos que tienen mucha influencia, no como nosotros que todavía tenemos poca visita, para que hicieran una campaña en la que dijeran que beber no mola nada, pero sin el sello del ministerio, simplemente pagándoles para que lo digan o pagándole para que digan que hacerse el chulo en el instituto o en el colegio es de cobardes como realmente es, es decir, utilizar la ilusión de la mayoría para transmitir y hacer virales mensajes positivos. En cualquier caso, ya ven que estamos muy conectados, que sus amigos tienen más amigos que usted y que no puede fiarse de todo lo que cuenten sus amigos. Volvemos a través con más redes sociales. Por cierto, es una peluca. Los tres chanchitos. Chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su palma una mañana muy tempranito se salieron a pasear cuando estaban paseando solo y no el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen ¡Ay, señor lobo! Ten compasión ya no seremos desobedientes ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren se van en tren se van en tren uno moviendo el hociquito otro moviendo la patita otro moviendo la colita tres chanchitos se van en tren se van en tren y muy bien tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su palma una mañana muy tempranito se salieron a pasear cuando estaban paseando solo vino el lobo y se los llevó los chanchitos lloran y dicen ¡Ay, señor lobo! Ten compasión ya no seremos desobedientes ayudaremos a mamá tres chanchitos se van en tren se van en tren se van en tren uno moviendo el hociquito otro moviendo la patita otro moviendo la colita tres chanchitos se van en tren se van en tren y muy bien eso 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 lobo Gracias por ver el video.